Vos, soy un ser único e irremplazable, todo ser entraña belleza, interior y exterior. Vos poseís ambas, y en esta cinta sonora, le ayudaremos en conturo. Cierra los ojos un instante, e imagina que su mano derecha sostiene su fruto preferido. Puede oler su esencia, notar su tacto. Visualice el lugar donde más le agradaría saborearlo. En ese lugar donde se siente seguro, se encuentra su ser del poder. Comparta su fruto preferido con su ser del poder. Ahora sabe que su ser del poder le cuida, y estará siempre con usted. Visualice un bosque frondoso, cálido y reconfortante. Este es el bosque de donde emergen los pensamientos. Sienta como sus pulmones se llenan de él en nuevo, como ya inspirado por nadie, y siéntase parte de un todo, de un funcionamiento ininteligible para su mente, y para el cual es usted imprescindible. Imprescindible.